Bueno, y luego debemos llegar en esta nueva temporada. Yo quiero que nos platiques qué es algo que nos va a sorprender. Danos una probadita de algo que nos va a sorprender, que no hemos visto de Aurelio Casillas antes, a diferencia de ahora. Pues es un Aurelio más maduro, más pensante, más... Le importa más la familia. Le importa más los códigos, las reglas no escritas del narco. Es ya más como de la vieja escuela. Ahora ya hay mucho cryptocurrency, bitcoins y todo eso. Entonces hay nuevas formas de... De hacer tranzas. Sí, de hacer tranzas. Nuevas formas de llevar a cabo el narcotráfico. Y Aurelio sigue con lo mismo y se arraiga a esas raíces. Y eso lo hace más fuerte. Pero va a llegar un punto donde va a tener que regresar al que era antes. Porque pues esto va a seguir. Esto va a seguir cuando no esté Aurelio y va a funcionar de la misma manera. Porque no hay contratos escritos. Son contratos de sangre. Y cuando se rompen, pues obviamente corre sangre. Pero todo eso lo podremos ver precisamente esta noche en el estreno de El Señor de los Cielos de la octava temporada. No se lo puede perder. Claro que no nos lo vamos a perder, Rafa. Gracias por estar con nosotros aquí. Como siempre, te deseamos muchísimo éxito y nos da muchísimo gusto que estés en esta nueva temporada y que estés de regreso. Aurelio. Gracias. Gracias. ¡Gracias!